como estamos qué tal qué tal qué gusto de verte otra vez nuevamente y pues que aquí para apoyando a tus amigos y adelante perfectísimo nos puedes promover la obra completamente por supuesto pues otra vez papá que más literal no lo puede hacer adal está fantástico él era el que tenía que hacer esta obra o sea que estaba increíble que vengan a verla yo todavía no tiene la oportunidad de verla pero ya sé que dónde está mi compadre también conocía ana este hay garantía es extremadamente talentoso y estoy seguro que la gente le va a gustar mucho perfectísimo jordi jordi pues disfruta la obra que pases una buena noche y pues adelante gracias para su amigo castor